El MXGP y el MX2 han seguido su curso en Portugal, concretamente en el Crosódromo Internacional de Águeda. Este MXGP de Portugal 2019 contó con casi 250 pilotos, siendo representados cerca de una treintena de países. El campeón del mundo de MX2 y MXGP en 2015 y 2016, Tim Geyser, ha sido esta vez quien ha impuesto su ley en la clase máxima. Eso sí, con Antonio Cairoli clasificado a continuación en ambas series, que es quien lidera la clasificación. En MX2, el piloto español Jorge Prado consiguió ganar las dos mangas disputadas en Portugal. Lideró la carrera de principio a fin. El dorsal 61 logró una espectacular marca en la octava vuelta del circuito Águeda Action Club. De esta manera, el piloto español cuenta sus participaciones a base de victorias. Jorge aventaja en tres puntos al Danes Olsen en la clasificación general, recuperando así la placa roja en su dorsal, la cual le distingue como el líder de la clasificación de MX2.